Isaac Pitbull Cruz contra Shakur Stevenson Esta fantástica pelea fue ordenada oficialmente hace unos días durante la Convención 60 del CMB que se llevó a cabo del 6 al 11 de noviembre de este año 2022 en el Hotel Palacio Mundo Imperial en la ciudad de Acapulco, Guerrero, México siendo el evento boxístico más importante del año en este evento además de festejar se daría a conocer lo que será la gente de actividades para el próximo año 2023 y por eso su gran importancia mi hermano Dr. Crypto ya nos adelantaba aquí en RichieBlock que para el próximo año veríamos la pelea de Caleb Plant contra David Benavides y también por ahí por otros videos nos contaba mi hermano y creo que yo también alguna vez les contaba que para el próximo año vamos a tener Deontay Wilder contra Andy Ruiz pero en esta misma convención además de esas dos peleas el mismísimo presidente del CMB Mauricio Sulaiman ordena que se dé la pelea entre Pitbull Cruz y Shakur Stevenson a continuación te vamos a leer dos notas que hemos encontrado al respecto que nos parecieron las más completas la primera es de la página de la televisora mexicana TV Azteca y dice así Shakur Stevenson contra Pitbull Cruz pelea mandatoria del CMB el Consejo Mundial de Boxeo anunció en la convención 60 que entre las peleas mandatorias se tendrán que enfrentar Shakur Stevenson ante Pitbull Cruz en el marco de la convención 60 del CMB se anunciaron una serie de peleas mandatorias destacando el duelo entre el mexicano Isaac Pitbull Cruz quien medirá fuerzas ante el estadounidense Shakur Stevenson en eliminatoria por el cetro de la categoría de los ligeros actualmente el monarca del CMB en las 175 libras es el boxeador Devin Haney quien además es monarca indiscutido con los cetros del Consejo Mundial de Boxeo Organización Mundial de Boxeo Federación Internacional de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo CMB, OMB, FIB y AMB obligados Shakur y Pitbull Cruz a negociar el boxeador Shakur Stevenson quien dejaría la categoría de los super plumas en donde es campeón tendrá que negociar ante el capitalino Isaac Pitbull Cruz para agendar una reyerta el escenario que podría suceder sería una pelea de cada boxeador para tener actividad en el 2023 y tras ese compromiso podrían enfrentarse el ganador ya sea Shakur o Pitbull Cruz a su vez deberá de enfrentar a Devin Haney aunque en el caso de que el campeón pierda por algún motivo su cetro el ganador de la eliminatoria debería de chocar ante quien sea campeón en ese momento o en caso de que el cetro esté vacante sería un pleito entre dos contrincantes al título de las 135 libras Pitbull Cruz apunta a una importante reyerta el peleador Isaac Pitbull Cruz tendrá su segunda pelea más importante luego del compromiso de fin de año del 2021 cuando se midió ante Gervonta Davis intentando tener el título mundial de la AMB duelo que perdió por decisión unánime aunque dejó un gran sabor de boca desde entonces Pitbull Cruz se enfrentó a Yuriorkis Gamboa a quien terminó en solo 4 episodios despertando el interés hasta del rapero Snoop Dogg luego el 4 de septiembre en Los Ángeles despachó a Eduardo Zurdito Ramírez en dos tandas Shakur campeón unificado superpluma brinca de división por el lado de Shakur Stevenson sobresale que es monarca superpluma del Consejo Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo ahora dará el salto hacia los ligeros midiéndose ante Isaac Cruz cuando estos lleguen a un acuerdo si Shakur resulta el vencedor de la eliminatoria el choque será entre dos invictos con estilos parecidos estilistas dueños de una gran defensa bueno eso dicen aquí aunque yo no estoy muy de acuerdo de que el estilo de Pitbull Cruz sea de estilista no totalmente ya que es un gran fajador pero ahí lo tienen amigos y amigas para el próximo año vamos a tener unas peleas tremendas y déjenme les leo esta segunda nota nada más voy a leer un fragmento porque aquí vi algo muy importante que me gustaría compartirles y es de este artículo que salió en el Heraldo de México justo el día 14 de noviembre el día de ayer y dice recuerdos de José Suleiman una convención llena de memorias e historia fue un encuentro altamente productivo en cuestión de trabajo y más que emotivo con momentos inolvidables con momentos inolvidables que se dieron a través de esta semana que vivimos en el bello puerto del estado de Guerrero y aquí me voy a saltar a la parte que les quiero compartir aunque se hablaron de muchas cosas y se celebraron muchas cosas en ese evento aquí lo que yo quiero hacer énfasis es en las peleas que anunciaron para el 2023 y dice así las presentaciones de los temas de agenda las reuniones de los diversos comités y federaciones las sesiones de entrenamiento a jueces y referís y las reuniones en el salón principal fueron exitosas el trabajo en general dejó el plan de acción para 2023 se ordenaron peleas interesantísimas para las obligaciones de los campeones en el próximo año Andy Ruiz contra Deontay Wilder para sacar al retador oficial el retador oficial iría contra nada más y nada menos que Tyson Fury y dice otra pelea Caleb Plant contra David Benavides la que nos decía mi hermano Doctor Crypto y también en peso supermedio y otra muy interesante será Isaac Pitbull Cruz ante Shakur Stevenson una pelea que se antoja para emular la histórica Julio César Chávez contra Meldrick Taylor por las características de ambos peleadores porque recordemos que Shakur Stevenson fue medallista olímpico medallista de plata y aquí el presidente Mauricio Sulaiman hace una muy agradable comparación comparando a nuestro Pitbull Cruz con Julio César Chávez y a Shakur Stevenson contra Meldrick Taylor y ojalá que le vaya igual de bien a Isaac el Pitbull Cruz en caso de que se dé la pelea y digo que en caso porque ya ven que también este año nos decían que íbamos a ver la pelea entre Pitbull Cruz y Ryan García y bueno pues la verdad que nada de nada y para finalizar les voy a leer esta otra nota que viene en la página de Heraldo Deportes otro medio mexicano de noticias y que nos dice directamente ¿por qué no se puede dar la pelea del Pitbull Cruz contra Shakur Stevenson? y aquí vamos a leer por qué no se puede las razones que ya desde ahorita estamos anticipando que tal vez no se dé pero no por eso quiere decir que Isaac Pitbull Cruz no vaya a tener buenas peleas el próximo año sino que al contrario vamos a ver qué dice uno de los que están en desacuerdo con esta pelea eliminatoria es el padre de Isaac el Pitbull Cruz contra Shakur Stevenson la cual fue ordenada por el CMB hace unos días el CMB ordenó una pelea final eliminatoria de peso ligero entre Isaac el Pitbull Cruz contra Shakur Stevenson en la convención del organismo que se llevó a cabo en Acapulco Guerrero pero al parecer esta función deberá esperar un tiempo y algunos aficionados se han preguntado ¿por qué no se puede dar el combate entre el mexicano y el estadounidense? y bueno el padre del peleador azteca siempre ha dicho que están listos para el boxeador que sea cuando quieran y en donde gusten pero al parecer las funciones importantes estarían siendo modificadas con el objetivo de perjudicar al Pitbull y a su padre de acuerdo con Don Isaac Cruz el combate entre su hijo contra Eduardo el Zurdito Ramírez era una eliminatoria directa y cuando se enteró que tendría que ser contra Stevenson no se hizo esperar su desacuerdo y aseguró que no sabía de dónde sacaban tantas cosas es decir que le están poniendo trabas y trabas a Pitbull Cruz antes de finalmente darle una oportunidad por un campeonato mundial esta es una nota mía esto no viene aquí pero parece que le están poniendo muchas trabas o muchos rivales antes de llegar a darle la oportunidad por un campeonato mundial ¿por qué no se daría la pelea entre Shakura Stevenson contra Pitbull Cruz? para el entrenador del nacido en la Ciudad de México el combate entre el estadounidense y su hijo es alargar un derecho que ya se ha ganado el Pitbull el progenitor de este gladiador azteca dijo que no tenía caso y que dicha eliminatoria no tiene caso ambos pugilistas podrían llevar a cabo esta eliminatoria mientras que el campeón Devin Haney negocia sus títulos contra Trabasilo Machenko mientras estos cetros están en juego el padre del mexicano reiteró que desgraciadamente ya lo están platicando con Sean Gibson y además presentaron una queja porque aseguró que el organismo no está haciendo las cosas bien cabe señalar que el equipo del pugil mexicano buscarán respetar lo que el CMV decida y espera que se cumplan las peleas que tiene Cruz para que pueda llegar su camino al título Mauricio Sulaiman quien es el presidente del Consejo Mundial de Boxeo confirmó la eliminatoria del peleador oriundo de la capital y el progenitor del gladiador espera que tras este anuncio se puedan cumplir los compromisos que tienen pensados para su pupilo también reiteró que su alumno puede pelear contra Shakur Hanei Lomachenko o quien se quiera subir al cuadrilátero contra su hijo pero si dejó en claro que quiere que se respeten las decisiones que tomó el CMV y mandó un mensaje que están para cualquiera que esté en las 135 libras y ustedes que creen amigos y amigas se va a dar esta pelea no se va a dar y en todo caso a quien le van al Pitbull o a Shakur Stevenson por ahora vamos a dejar hasta aquí este video gracias a Dios y gracias a ustedes por escucharnos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!